Hola, bienvenido al canal. Hoy haremos una tizana para la ansiedad y el agotamiento nervioso. Estamos muy nerviosos en estos días, así que lo vamos a hacer con cuatro hierbitas. Podría ser una quinta que sería la menta, no sé si la ven. Pero la persona que se la va a tomar es una persona que es hipertensa. La menta es una planta amenagoga, igual que la ruda, o sea, no la pueden tomar ni la embarazada ni las personas que tengan problemas de tensión. Escogí la melisa, esta es la melisa, porque es relajante y tonificante del sistema nervioso y se usa para tratar la ansiedad y la depresión. Luego tenemos la manzanilla, me encanta la manzanilla, que es auxiliar del tratamiento de la ansiedad. Y también disminuye eso cuando estamos haciendo hiperactividad, estamos para acá, para allá, pues disminuye mucho. Tenemos la verbena, que estimula el sistema nervioso, es sedante y ayuda también para cuando tenemos insomnio. Aparte de la, no sé si se recuerdan, pero que también es aforiciaca. Esto ayuda para el sistema nervioso simpático, quiere decir, para que estemos contentos. Y por último, la tila. Aquí está la tila, que tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso y circulatorio. También se usa para las personas que tienen, que están tratando la presión arterial, se usa la tila. Yo ya la tengo aquí, ya me queda poquito, pero digo, bueno, la voy a compartir con todos ustedes. Ponen la misma cantidad, o sea, cinco partes de esta, cinco partes de esta, de la otra. La revuelven y usan una cucharada por taza. Espero que les haya gustado, pruébelas, se van a relajar y lo mejor es que van a estar contentos. No van a tener que estar preocupados, van a dormir bien. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Adiós.